¿Qué está pasando con la escudería Alfa Tauri? Las redes sociales, pero sobre todo Instagram, han reventado cuando los usuarios y fanáticos se dieron con la sorpresa que el equipo de la Fórmula 1 figuraba con un nuevo nombre, Viseke Shapa Reve. El equipo con base en Faenza, Italia y hermano menor de la actual campeona mundial Rebel Racing, tendrá esta temporada su cuarto nombre en lo que va en su historia. Tenemos que remontarnos al año 1979 cuando el equipo fue fundado en Italia como Minardi F1 Team y participó en la máxima categoría a partir del año 1985 pero sin éxito alguno en los 346 grandes premios en los que participó. A finales del año 2005 fue vendida a la bebida energética austríaca Reboul y la rebautizó como escudería Toro Rosso, quien mantuvo su sede en Italia. Bajo el nombre de Toro Rosso, el equipo actuó como filial de su hermano mayor, Reboul Racing, y básicamente su rol fue el de formar las jóvenes promesas que luego tendrían éxito en Reboul Racing. Sus dos mayores casos de éxito fueron Sebastián Bettel, quien logró su primera victoria en la Fórmula 1 justamente conduciendo un Toro Rosso en el Gran Premio de Italia en el año 2008. Posteriormente, el actual bicampeón Mundia Max Verstappen también empezó su carrera en la F1 en el equipo italiano. A mediados del año 2019 se anunció que la escudería volvería a sufrir un cambio de nombre y pasó a llamarse como escudería Alfa Tauri, que es el nombre de la marca de ropa de Reboul. Este cambio de nombre se dio como parte de la estrategia de marketing para impulsar esta marca de moda. Desde la temporada 2020 de la Fórmula 1 y hasta la 2023, el equipo tuvo ese nombre, pero sin resultados llamativos, salvo en su primer año. Nuevamente en un Gran Premio de Italia, el equipo logró la victoria, esta vez de manos del piloto francés Pierre Gasly. En estos cuatro años de historia, bajo el nombre de Elfa Tauri, el equipo disputó 79 carreras, obtuvo dos podios, una victoria y 294 puntos acumulados. Tras varios rumores, en los últimos meses, finalmente parece que todo se clarifica en cuanto a cuál será el nuevo nombre del equipo. Hoy, la cuenta oficial de Instagram tuvo una actualización en su nombre y nos mostró por algunas horas el Visa Cash AppRB, pero ahora la cuenta se encuentra desactivada. En tanto en las otras redes sociales, como Facebook, X, YouTube, TikTok o Twitch siguen manteniendo el nombre de Alfa Tauri, del mismo modo, la página web oficial aún se mantiene intacta bajo la anterior denominación. Será cuestión de horas o días para que salga el anuncio oficial y conozcamos además el nuevo diseño del auto. Lo único claro al momento es que el equipo mantendrá a sus dos pilotos, el japonés Yuki Tsunoda y el australiano Daniel Ricciardo.